Julio Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas de Argentina y profesor de la Universidad Nacional de Rosario. Será panelista en la novena conferencia CLACSO 2022 en junio en México y el pasado 31 de enero la World Association for Political Economy, UAPE, le otorgó a Gambina el premio a los logros distinguidos en economía política del siglo XXI. Este galardón es un reconocimiento a su trayectoria intelectual y de luchas específicamente a las contribuciones realizadas al estudio del capitalismo contemporáneo desde los postulados teóricos del marxismo en el libro Crisis del Capital. La UAPE es un espacio de diálogo, discusión y construcción de pensamiento entre los economistas marxistas a nivel mundial. Y realmente felicitándolo, celebrando por este premio, por esta distinción que enmarca la importancia como intelectual para Julio. Le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo que estés del otro lado. Julio, bienvenido. Gracias por estar aquí en el Info CLACSO. ¿Qué tal, Gustavo? Un gustazo. Muchas gracias por los saludos extensivos a Karina. Karina, me los mandó ya personalmente, decir que esta premiación la siento como propia, pero la hago extensiva a CLACSO, a los grupos de trabajo, a ese colectivo de intelectuales latinoamericanos y caribeños con los que aprendemos regularmente. Así que lo siento como un premio que de alguna manera es extensivo esta maravillosa red que hoy coordina Karina Batía. Tú decías, cuidado, porque el FMI tiene un documento y en el documento hace un análisis económico de cómo está Argentina. Y ese análisis económico, cuando el FMI va por ese lado, implica tratar de demarcar la política económica de los países. Entonces, el análisis ahí es perfecto, Julio. Eso implica que va a ser muy difícil que Argentina pueda salir de esa lógica de reducción del llamado déficit y esas cuestiones que ya escuchamos muchas veces, ¿no? Sí, y es más, es un debate que está instalado internacionalmente. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, salió a avalar la posición de acuerdo de Argentina con el FMI, incluso criticando algunas repercusiones negativas en el oficialismo en la Argentina. Quizás ustedes saben que el jefe del bloque de diputados, Máximo Kirchner, renunció a sus responsabilidades por desacuerdo en cómo la Argentina negoció con el FMI. Bueno, Stiglitz le responde directamente que este acuerdo con el FMI de alguna manera es bueno porque no supone ni ajuste ni reformas estructurales. Y llamaría la atención, por eso menciono el documento del jefe del hemisferio occidental que dice, hacen falta reformas importantes en América Latina para adecuarse a este tiempo y sería raro que el FMI acordara con la Argentina algo que no suponga el ajuste y la reforma estructural. Y en ese sentido, el 28 de enero, el FMI emite un comunicado donde dice que el equipo técnico que negocia con la Argentina llegó a entendimientos, esta es la palabra que utiliza, entendimientos para establecer un programa económico que satisfaga al fondo. Y dice, cuando eso ocurra, se llevarán esos entendimientos al directorio del FMI para que se apruebe. Con lo cual, cuando se habla desde la Argentina de que hay un acuerdo con el FMI, lo que hay, dice el fondo, es un entendimiento de un programa que la Argentina tiene que presentar al directorio y además ser aprobado por el Congreso de la Nación Argentina. Y eso es otro problema, porque hay un debate al interior de la coalición de gobierno si lo que se está induciendo es adecuado para resolver los problemas económicos, sociales y políticos o no. Y también hay un debate en la oposición. Oposición por derecha y oposición por izquierda. Ayer, acá en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en muchas ciudades del país, ha habido, te diría, gigantescas movilizaciones en Buenos Aires. Se estiman unas 100.000 personas, unas 20.000 personas en Córdoba y así de continuo en varias ciudades donde hay movilizaciones de organizaciones sociales, políticas, populares, que piden rechazar el acuerdo con el fondo porque hay un origen odioso de esa deuda. Para los que no conocen con detalles, en el 2018 el FMI prestó a la Argentina, desembolsó 45.000 millones de dólares, que habría que devolverlos entre el 2021, 22 y 23. Este año, 2022, habría que devolver 19.000 millones de dólares. Para que dimensionen, el año pasado un récord de exportaciones e importaciones generó un superávit comercial de 15.000 millones de dólares, de lo que solo la Argentina pudo acumular como reservas internacionales, menos de 1.000 millones de dólares. Por eso, ¿de dónde podría sacar a Argentina 19.000 millones de dólares este año, 19.000 millones de dólares el año que viene? Es una deuda imposible de pagar. La Argentina no tiene condiciones económicas para pagarla, es impagable. Pero además, decimos que es odiosa porque se demostró que ese préstamo no le sirvió ni al pueblo ni a la nación. Mirá, te doy un dato. Karina recién decía las 10 fortunas más importantes del mundo. Hay un informe del Banco Central de la República Argentina que dice que la fuga de capitales fue de 86.000 millones de dólares entre el 2015 y el 2019 sobre ingresos de 100.000 millones de dólares. Y dice, 10 fortunas compraron divisas, eso es parte de la fuga de capitales, por 7.000 millones de dólares, y 100 fortunas por 26.000 millones de dólares. Lo que quiero señalar, que es que así como Ocfam tiene los 10 nombres de los multimillonarios del mundo, el Banco Central tiene los nombres de los 10 y o de las 100 fortunas que se han beneficiado con un endeudamiento que se quiere trasladar sobre el conjunto del pueblo argentino y que exige políticas de contención del gasto público que van a agravar los problemas del empobrecimiento, desempleo, deterioro de las condiciones de vida con una inflación que está por encima del 50% para el caso del Atlantico. Julio, ahí el panorama es clarísimo, ¿no? Digo, un préstamo, seguramente con intención electoral, digo, de apoyar un gobierno que venía muy golpeado, inclusive en la cantidad de reservas que había de moneda estadounidense en la República Argentina, pero tú aclaras con muchísima claridad, ¿no? Digo, gran parte de ese dinero sirvió para la fuga de esas divisas hacia el exterior, o sea, no habría quedado nada en la Argentina. Pero ahí yo pregunto, Julio, porque de otros sectores posiblemente dicen, bueno, pero no hay posibilidad. El préstamo o el mal préstamo ya fue hecho. Si no se acuerda con el Fondo Monetario tiene consecuencias que son de muchísima más gravedad que hacer un acuerdo y ver parte de las políticas económicas del país sometidas a ese acuerdo con este organismo multilateral de crédito. Digo, ¿qué se le puede responder a esa gente que se posicione en ese lugar y que posiblemente algunos con preocupación genuina, otros posiblemente con intencionalidad? Creo que es importante discutirlo y dar argumentos. En primer lugar, hay que ver que el Fondo Monetario Internacional es una institución del orden mundial construido a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy se está debatiendo el orden económico, político, social, mundial. Entonces, hay que discutir el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es una institución de Naciones Unidas. En Naciones Unidas, más allá de muchas discusiones, es un país un voto. Sin embargo, en el Fondo Monetario no es así. El único país con poder de veto en el fondo es Estados Unidos, porque se requiere tener el 15% como capacidad de veto. Y Estados Unidos tiene el 17% de los votos. O sea que el único país que puede, por sí mismo, anular un proceso de una decisión del Fondo Monetario es Estados Unidos. Y claramente, como vos señalás, el préstamo del Fondo Monetario fue una extensión de la política exterior de Estados Unidos para asegurarse un gobierno funcional, afín, amigo a la política exterior estadounidense, en un momento donde en América Latina parecía que se revertían los procesos de cambio político que se desarrollaron en la primera década del siglo XXI. Entonces, el golpe de Estado en Bolivia, los procesos de triunfo de las derechas en el caso de Brasil, y el mantenimiento de algunos gobiernos funcionales a la lógica de política exterior de Estados Unidos, hizo que Estados Unidos diera un préstamo que era impagable por parte de la Argentina. Y por eso es que se habla claramente de una deuda odiosa. Y por lo tanto, si vos mirás hoy la prensa especializada mundial, en Europa, en Estados Unidos, hay una fuerte presión para inducir que la Argentina no tiene otro camino que subordinarse a un acuerdo con el fondo. Y la verdad es que Argentina en el 2001 ya planteó una cesación de pagos. Y podríamos decir dos cuestiones. Una, el mundo no se derrumbó porque la Argentina no pagó, pero por otra parte la Argentina tuvo un crecimiento importantísimo entre el 2002 y la crisis mundial del 2008 precisamente porque no estaba endeudada, porque nadie le prestaba. Es decir, que el fenómeno de default tiene impactos diferenciados. No quiero señalar que nada pasaría, pero en un tiempo que se está discutiendo que ya no hay un mundo bipolar, como había antes del 89-91, ni hay un mundo unipolar donde Estados Unidos puede hacer lo que quiera, donde hay multipolaridad, importan la diversidad de relaciones. Y bueno, esta semana también debate global porque la Argentina, que tiene el doble carácter, su presidente, de presidir la Argentina y presidir la CELAC, acaba de hacer visitas en China, en Rusia y en Barbados, en Barbados territorio de la CELAC. Y se ve que hay muchas contradicciones, incluso las opiniones mediáticas son opiniones interesadas de quienes quisieran una Argentina funcional a la política exterior de Estados Unidos y a la lógica de acumulación de los capitales transnacionales y quienes pensamos que el multilateralismo puede llevar, en el caso de América Latina y el Caribe, a definir procesos de autonomía, de independencia, muy necesarios en este tiempo que no es precisamente lo que conduce un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Julio, en ese camino de multipolaridad y de plantear diferentes actores, más allá de que posiblemente Estados Unidos está en un periodo de un intento más desgarrado de sostenerse a lógicas de unipolaridad por intereses geopolíticos, estratégicos, pero evidentemente vemos una Rusia con muchísima potencia en la injerencia mundial, China, sin lugar a duda, con una disputa en lo económico tremenda con Estados Unidos y desbancando en gran parte, bueno, la producción casi de manera total. Tú podrás explicarlo con más detalle, pero de manera casi total. ¿Cómo juega eso con Latinoamérica? Porque obviamente la forma de relación de Rusia con Latinoamérica y el Caribe, la forma de relación de China con Latinoamérica y el Caribe, parece ser muy diferente a la forma que Estados Unidos tiene de relacionarse con la región. Digo, ¿cuáles entonces serían las diferencias y cómo juega en este mundo multipolar la necesidad de establecer esos lazos con estos otros países? El caso de China tiene una importancia relevante porque está claro que hay una disputa por la dominación de la producción mundial de China con Estados Unidos. Si no nos entienden, la guerra comercial desatada desde Estados Unidos hacia China, sanciones que se hacen extensivas a Rusia y a otros países países que están en relaciones, en el caso América Latina, Cuba y Venezuela. China es un país que se ha transformado en los últimos 20 años en América Latina y el Caribe como principal socio comercial, si no es el primero, es el segundo o el tercero en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Se ha transformado en un inversor económico importante en la región. China es un país que tiene relativa dotación de recursos naturales o bienes comunes y por lo tanto demanda de América Latina, del Caribe, de África, de otros territorios, esos bienes comunes, recursos naturales imprescindibles para su desarrollo y por eso han crecido las inversiones con el reciente viaje del presidente argentino anuncia el interés de China por cuantiosas inversiones en distintos desarrollos que son demandados por la Argentina por otros países de América Latina. Pero también China ha sido transformando en un financista de última instancia y de hecho cuando miramos las reservas internacionales de la Argentina entre eso aparece un acuerdo SWAP, un acuerdo financiero de Argentina con China. Con lo cual China ha ido creciendo, yo te diría hace 20 años China era prácticamente inexistente en las relaciones económicas, comerciales, financieras con América Latina y el Caribe. Hoy es importantísimo y Estados Unidos que concibe a la región latinoamericana y caribeña como su patio trasero, bueno, es un tema que le molesta seriamente. Rusia, por su parte, también es un actor relativamente nuevo porque la vieja historia era la Unión Soviética en su relación con la región y la Unión Soviética estaba vinculada al éxito del socialismo en la región, eso tiene que ver con Cuba y por lo tanto las relaciones rusas con América Latina se han ido afiatando en el último tiempo y resonó mucho en la prensa mundial que Alberto Fernández, en tanto titular de la CELAC, ofreció al presidente ruso, al jefe de gobierno ruso, ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina y el Caribe. Por eso yo creo que lo que América Latina y el Caribe tiene que pensar son sus formas autónomas, soberanas de vincularse, no solo con Estados Unidos, sino también con China y con Rusia. Está claro que China, Rusia tienen sus intereses, Estados Unidos tiene los propios y lo interesante es que América Latina y el Caribe tienen que construir un diálogo común, la CELAC puede ser ese camino para construir una identidad colectiva y una propuesta de modelo productivo y de desarrollo alternativo y dialogar con cualquier país del mundo desde los propios intereses y necesidades de la sociedad latinoamericana y caribeña, porque convengamos que a veces los intereses de inversiones externas pueden reproducir una lógica que criticamos desde la región, como es la lógica extractivista. Entonces no es que haga falta que vengan inversiones externas estadounidenses, alemanas, francesas, chinas o rusas, sino discutir cuál es el tipo de inversión que se requiere para resolver los problemas de la inequidad que hay en América Latina y el Caribe en coherencia y coincidencia con el editorial que hizo Carina al comienzo del programa. Julio pensaba ahí en cómo la discusión sobre los países, las políticas públicas que queremos, los modelos productivos son muy complejas, en algunos casos por las presiones de los sectores más conservadores que intentan sostener sus esquemas de ganancias, sus esquemas económicos, digo, en donde la lógica es cada vez tener más dinero y no necesariamente que las sociedades puedan vivir mejor. Pensaba en ese sentido, Julio, y le había la pregunta, ¿cómo juega entonces el panorama regional en el mapa de este mundo multilateral? Digo, por ejemplo, pienso un nuevo gobierno en Chile, bueno, no sé si nuevo gobierno, pero relativamente más nuevo que el de Argentina en Bolivia, un próximo gobierno en Brasil, donde la expectativa está muy puesta con respecto a lo que pueda suceder con un posible triunfo de Lula, hoy posicionado como el candidato número uno en las encuestas. Bueno, ¿cómo se arma Latinoamérica? Un México con un gobierno con contacto con la Argentina muy fuerte, digo, ¿cómo se arma la región? ¿Cuál es el poder de una región con cierta mirada común? Y agregale Colombia, Perú, y me parece muy interesante pensarlo, porque algunos están diciendo, vuelve algo así como el proceso de cambio político de la primera década del siglo XXI. Yo creo que no, que estamos en otro tiempo, y en todo caso el desafío es para que los pueblos condicionen y presionen a los gobiernos de la región para resolver un proyecto de modelo productivo y de desarrollo que pueda sustentarse en satisfacer necesidades de la población. Por ejemplo, en materia alimentaria, el tema alimentario es un tema sustancial a escala mundial, y vos mirás la zona sur de Sudamérica, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, aunque Bolivia, es el territorio de la soja. La soja en general no está orientada a resolver las necesidades alimentarias de nuestra población, sino que es una producción destinada a la exportación y asociada a la dominación de las transnacionales de la alimentación y de la biotecnología. Entonces, cambiar esa lógica, por una lógica de modelo productivo, para satisfacer las necesidades alimentarias de la población al tiempo que organizar la producción alimentaria sobre base de agricultura familiar, comunitaria, cooperativa, estimulando un desarrollo productivo del agro para la alimentación de una manera distinta en un territorio como es América Latina y el Caribe, donde ha crecido, sobre todo en tiempos de pandemia, el hambre, la miseria, la exclusión. Pero así como digo soberanía alimentaria para organizar la producción agraria, pienso en soberanía energética, en un territorio, América Latina y el Caribe, donde las reservas hidrocarburíferas son enormes y la potencialidad energética de la región, pero para un desarrollo autónomo. Fijate el caso de la Argentina, está convocando inversiones externas en materia de energía, pero con destrucción de la naturaleza, ese es el caso del fracking, vaca muerta, pero ocurre lo mismo si pensamos en términos de litio y la potencialidad que tiene el litio boliviano, el litio en Chile, el litio en Argentina, y por lo tanto América Latina y el Caribe tiene que reorientarse en una lógica de soberanía alimentaria, soberanía energética, e incluso financiera. En el 2009, en Buenos Aires, surgió la idea de una nueva arquitectura financiera para la región, eso fue bandera de la UNASUR, asumido por la CELAC, estuvo el planteo de un banco del sur de reestructurar las relaciones financieras en la región, se habló de una moneda compartida, el sucre, que existe y establece algunas relaciones de intercambio entre los países. Digamos que hay muchas ideas, algunas que se transformaron en instituciones, más allá de su funcionamiento en la actualidad, que superan una lógica que había en América Latina de décadas pasadas, donde era no a la ALCA, no a la deuda, no a la militarización. Bueno, ahora hay muchos sí, sí al Banco del Sur, sí al Sucre, sí a la integración alternativa, sí al desarrollo de modelos productivos, entre otros, CLAXO ha desarrollado mecanismos de cooperación intelectual, académicos, universitarios, que son una fuente para pensar articulaciones de demandas populares con gobiernos y con desarrollos científicos técnicos para resolverlos. Las demandas de la sociedad que tienen que ver con el empobrecimiento, la no satisfacción de necesidades básicas inmediatas, no solo en alimentación, en salud, en educación. Fíjate si América Latina y el Caribe cooperara en estos momentos con Cuba, una de las potencias en desarrollo de temas vacunas, un tema estratégico para el tiempo contemporáneo, porque Cuba tiene mucho a favor en su desarrollo con las vacunas, pero tiene muchos límites para producirlo y tiene muchos límites de insumos para esos desarrollos. Imaginate si América Latina tuviera una plataforma de cooperación científico-tecnológica aplicada a la producción para desarrollos alternativos. Entonces, me da la impresión, y estamos en plaxo, creo que esto es muy importante, que desde las organizaciones sociales, populares, intelectuales, podemos aportar mucho en una agenda de transformaciones. Digo, no es tanto esperar que los gobiernos, que esperemos que sigan cambiando con una orientación más vinculada a las necesidades de los pueblos, sino que sean los propios pueblos los que presionen demandes e instalen esta agenda de transformación, porque la potencialidad de las regiones es enorme, y hay, te diría, potencialidad de fuerza de trabajo, de intelectualidad, fuerza profesional. Acá hay saber hacer y conocimiento popular suficiente para transformaciones profundas. Julio, la verdad que es un placer y es muy refrescante en el sentido de poder escuchar una visión que no solamente tiene que ver con lo que no se debería hacer, sino pensando en panoramas alternativos que tanta necesidad le hacen al mundo para pensar sociedades por lo menos enmarcadas en lugares diferentes, en donde la lógica de la individualidad no sea lo único que demarque nuestras vidas cotidianas. Agradeciéndote enormemente por este encuentro, nuevamente celebrando este premio que hablábamos al principio del programa. Ya dejo pendiente, porque vamos a arrancar con un ciclo de podcast, con charlas inclusive por un poquito más prolongadas, que va a tener claxo dentro de muy poco tiempo, para que tú seas nuestro próximo invitado en esos podcasts y podamos hablar un poco más sobre esto, profundizando más en lo regional, que nos permite pensarnos un poco mejor. Arrancamos por Argentina y me quedo con este final. Pensar en lo regional me parece que nos da no solamente más profundidad, sino también más futuro. Así que gracias por este encuentro, Julio. Gracias, Gustavo. A disposición y felicitaciones por esta iniciativa. Confieso que más de una vez me he enganchado para escucharlos, porque son muy útiles para recrear pensamientos, para repensar nuestro tiempo. Así que felicitaciones para el ciclo y muchos éxitos en este año.